hola buenas hoy voy a explicaros una cosita fácil rápida en este caso se trataría de aplicar parches ips sobre roms y luego puedes ejecutar esa rom en este caso va a ser una rom pues especial que sería la que tiene la que aplica sobre sobre el parche del salamander por ejemplo que genera bueno que es una es una versión mejorada con scroll suave y con doble set de voces para eso porque se escuchan las vocecillas de cuando coge los ítems y tal entonces pues explicar un poco cómo se aplicaría parche y cómo se ejecutaría esta rom no el parche lo aplicaríamos de la siguiente forma con el comando gr aplicar cogeríamos la rom original en este caso salamander diríamos qué la versión mejorada sale con en este archivo y aplicaríamos este parche y carga un ratito genera la rom y ahora ya tendríamos el salamander mejorado aquí ya el original es éste de toda la vida luego normal de konami vale y el mejorado sería éste lo que veis ya cambia la paleta de colores vale pero aquí no ha salido lo del voice set para que salga lo del voice set hay que poner otro hay que simular que tenemos otro cartucho de konami puesto otro cartucho de konami con scc entonces lo que vamos a simular yo voy a coger y voy a decirle pues que en el slot 2 tenga otro cartucho de con el chip de konami puesto entonces slot 1 será la rom y slot 2 un cartucho genérico de con el chip de konami aquí ya ha detectado ese cartucho y activa las voces y tenemos el juego con voces con voces con voces bien además vale esto lo hemos hemos hecho una primera una primera conversión vale como convertir la rom original en la rom con él con la mejora aplicando el parche y ahora vamos a hacerlo todo al vuelo o sea sino sin sin paso intermedio vamos a directamente arrancar la rom original aplicando el parche además agregando el mapper de conami pues esto lo haríamos con indicando aquí como original diríamos que queremos aplicar el parche este de aquí y diríamos que mapper 2 conami es daríamos y ya directamente todo arrancaría ya la rom sin tocarla realmente es un parche que se aplica el parche al vuelo y no toca la rom original muy bien y por último tendríamos el usando pues el wizard player para los que no les gustan el tema de la línea de comandos pues aquí tendríamos nuestro msx 2 plus que arrancaría indicaríamos el cartucho o la rom que queremos cargar en este caso está iríamos a seleccionaríamos el parche aquí indicaríamos el mismo parche que hemos indicado antes por aquí y en el slot 2 diríamos que queremos un konami scc le damos a run y arrancamos exactamente igual que antes aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado venga hasta luego